Y comenzó la operación Renta 2012. Resulta que este año se estima que cerca de 2 millones de contribuyentes van a recibir una devolución de impuestos. Queremos conversar sobre este tema. Nos acompaña Carolina Saradí, jefe de este proceso de Servicios de Impuestos Internos. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Mucho trabajo, ¿no? ¿El día de ayer? ¿O Internet funciona solo? Internet funciona solo, hay que prepararlo. ¿Cuántas van ya? Van 105.000 declaraciones hasta hoy día a las 8 de la mañana. Y se espera que en este primer proceso sean cuántas. ¿Hay alguna estimación? Sí, en el primer proceso son cerca de un millón de declaraciones las que ingresan entre el primero y el 19 de abril, normalmente. Ahora, mira, lo que pasa es que nos llegaron algunas preguntas de algunas personas que quiero partir. Por ejemplo, Rubi nos consultó hace poco a través de Twitter. Dice, ¿qué se hace y cómo se hace este proceso? Ya. Bueno, para las personas, en general el proceso es bien simple. Porque deben ingresar a la página web del Servicio de Impuestos Internos con su RUT y clave. La clave la pueden obtener en la misma página web. Y consultar si tienen disponible una propuesta de declaración. Propuestas que están disponibles para cerca de un millón 900.000 contribuyentes. Por lo tanto, pueden entrar, revisar la información de sus agentes retenedores, revisar la propuesta que construye el Servicio de Impuestos Internos y, si están de acuerdo, enviarla. Por lo tanto, para las personas es un proceso bastante simple. Ahora, Daniela, respecto a ese mismo pregunto, Daniela dice, mi aclaración no llegará a coincidir. ¿Qué se tiene que hacer? ¿A quién se debe acudir? Bueno, lo importante es revisar la información que entregaron todos los agentes retenedores e informantes, los bancos, el empleador, cualquier institución financiera que haya entregado información al servicio, revisarla y comparar con lo que uno sabe que tiene, de intereses por crédito hipotecario, de sueldo, etc. Y en caso de que no coincida, acudir al agente informante, ya sea su mismo empleador, ya sea el banco, revisar la información que ellos le proporcionan para que sea coincidente y así no tener problemas posteriormente. ¿Qué pasa si un retenedor no declaró la boleta, por ejemplo? Lo importante es que si tú sabes que tu retenedor no entregó esa información al Servicio de Impuestos Internos, incorporarla en la declaración de renta, comunicarse con ese empleador, porque él es el que tiene la obligación de retener el impuesto único de segunda categoría en el caso de los empleadores, o la retención del 10%. Y por lo tanto es muy importante comunicarse con el empleador. Y en último caso, en última instancia, hacer la denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos. Macarena, por ejemplo, pregunta también, ¿qué pasa con el tema de la deuda universitaria y el Servicio de Impuestos Internos? No aparece, se descuenta, ¿qué pasa con él? Claro, ese es un proceso que le corresponde a la Tesorería General de la República. Una vez que el Servicio autoriza las devoluciones, Tesorería revisa algún tipo de deuda y hace compensaciones. Y por lo tanto, si a la persona le correspondía una devolución de 300.000 pesos y existe una deuda de 200.000 pesos, Tesorería General de la República va a descontar esos 200.000 y va a devolver solo 100.000. Felipe dice, ¿qué pasa cuando aparecen boletas honorarias aceptadas, pero resulta que Impuestos Internos la tiene con reparos? ¿A qué se puede deber esto? Bueno, ¿qué es lo que se puede deber? Que el empleador, o para quien prestó el servicio, no enteró ante el Servicio de Impuestos Internos el 10% de retención. Y por eso se genera algún tipo de inconsistencia. Entonces, en ese caso lo importante es comunicarse con el empleador o con la persona a la que le prestó el servicio para que esa persona corrija la situación. Bueno, queremos agradecer a todas las personas que nos escribieron parte de estas preguntas también, que las hemos compartido, pero desde el punto de vista del proceso propiamente tal. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes en Impuestos Internos respecto al año anterior? Bueno, el proceso es un proceso bastante fluido, ya ha venido ocurriendo así en los últimos años. El año pasado, el 98,8% de las declaraciones se recibieron por Internet y nosotros esperamos que eso se mantenga, en definitiva. Hay que recordar que hay tramos, hay periodos entre el 1º y el 19 de abril, entre el 20 y el 27. Entonces, nosotros esperamos que los contribuyentes ingresen a la página con tranquilidad, que no entren todos el primer día o no entren todos el último día, porque en definitiva eso provoca congestión. Y por lo tanto, que vayan entrando durante todo este mes. Recordemos que el proceso dura del 1º al 30 de abril para los que deben pagar impuestos y del 1º de abril al 9 de mayo para quienes solicitan una devolución. Entonces, que entren con calma, que revisen la información y que idealmente utilicen la plataforma Internet. Ahora, esto puede ser depositado. Exacto. En el caso, por ejemplo, de una persona que tenía un depósito en una cuenta el año pasado, ¿automáticamente el impuesto interno recupera esa cuenta o hay que volver a ingresar todo? No, no. Hay que entregar la información. Y de esto es parte de los datos que se solicitan. Debe entregar cuál es la cuenta a la que en definitiva quiere que se le haga el depósito, ya sea cuenta corriente, cuenta RUT, cuenta de ahorro o cuenta vista. Puede ser cualquiera de los cuatro tipos de cuenta, ingresar el banco y el número de la cuenta. Y es Tesorería General de la República quien después toma esta cuenta y hace los depósitos en donde el contribuyente lo solicitó. Si no hay cuenta, esto automáticamente se genera un cheque, ¿no? Exacto, sí. ¿Y ese se deposita o se va a buscar dónde o llega a domicilio? Llega a domicilio y esos cheques se empiezan a emitir el 30 de mayo. Da lo mismo el periodo en que haya declarado, es el 30 de mayo cuando se comienza la emisión de esos cheques. Que ahí llega a domicilio. O sea, es importante entonces que la gente sepa que si es por depósito, su dinero lo va a tener antes. Sí, sí. Ahí existen los plazos del 1 al 19, como decía, el 12 de mayo es el depósito. Luego viene el periodo del 20 al 27, que el depósito es el 18 de mayo. Y los últimos ya que quedan para el 29 de mayo. Quiero agradecer a estar junto a nosotros, esperar que ustedes que están en sus casas se hayan aclarado algunos puntos de este proceso que ya se inició ayer. ¿150.000? ¿105.000? 105.000 declaraciones. Harto. En un día domingo, harto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.